Si dejá la ensalada de pepino ahí, Arabia, dale. Ojo que tiene que estar con... Ojo que repita, hay gente que le repite el pepino, eh. Si es crudo puede repetir. Ese es el dato político, el dato de Jessica es que el pepino... La rúpula cruda también hace más, hace más. ¿Cómo anda la monada acá haciendo el asado para los 87 héroes que permitieron mantener? Dale, tocó a Ritondo hacer el asado. El equilibrio fiscal, y me tocan todo ahora. Ahora, ahora, me dijeron, vos para estar acá vas a tener que... Y acá estoy, acá estoy. Y sí. ¿Qué vamos a hacer? Una nube de pedo hermosa esta, eh. Es un delirio, lo estamos viendo en el asado licérgico. Es un cachetazo hermoso para la sociedad. Es el asado licérgico. Vigan a comer, pero traigan peintelucas, pero traigan la ensalada, pero... Esa carnecita, no, llegó la María Celeste Ponce, ¿no? Ah, por Dios. Es que no teníamos eso en el pro, ¿viste? ¿Van a tomar vino o ya están tomando? Una copa de vino por barba, Cristian. No, ya estamos medio entonados, ya estamos medio. Cristian, una copa de vino por barba ese. Yo, no, yo traje la conservadora de Telgopor y ahí puse... Traete los rolitos, claro. Puse el termi, el termi con los rolitos y ahora le pongo jugo de naranja para, viste, para cortarlo. Y siguen del arguirucho, mañana van a laburar el arguirucho. Sí, ¿sabés qué? Cuando venga Yuyito esto, explota. Es un menemismo low cost hermoso esto. Noventismo low cost. Por eso... Vásemos y paténtelo ya, ya antes que se lo robe. Noventismo low cost. Hágame caso, raje. Sí, vamos a celebrar con los 87 héroes que permitieron mantener el equilibrio fiscal, porque si le tenían que hacer un asado a los 6 millones de viejos, que fueron los que realmente permitieron cuidar el equilibrio fiscal, se me iba mucho el presupuesto. Mejor nos concentramos en los 87 héroes. Es mentira que se cobró cubierto, no digan gilada. Yo lo pasamos con Karina, con una bolsa y repetíamos a voluntad, a voluntad, a voluntad, hasta que cada uno ponía 20 lucas. No se presionó a ninguno. A los 4 radicales que suspendieron de la UCR, les voy a dar la mejor parte del costillado para levantarle el ánimo. Está bien. Por ahí con la panza llena, pegan el salto y se vienen para la fuerza del cielo. Está crepitando mucho el carbón, que me da la idea que es mal carbón ese. Ese no es buen carbón, ¿eh? Hay mucha... No, no. Ojo que va a quemar el traje. Ojo que una chispa va... Ahora le meto una leñita. ¿Qué sabés con eso? Estamos cada vez más juntos con la Libertad Avanza, aunque le jodan los hermanitos Mane. Todavía no me he decidido cuál es el más fantasma de los dos. Si Gatón o Facundo. Pero bueno, como adelantó de León en estos días, efectivamente voy a servir de entrada vaciopán y morcipán, para que la concurrencia pueda comer de dorapa, mientras rockea con uno y otro. Después hay de todo. Menos cordero patagónico que de cuca. Acá, viste. Somos togo mía. Bueno, pero ya le aclaré a Marticito Mene que el asado soy yo. Si Mene llega a poner el hocico acá en la parrilla, tucumanazo, ya le va a cantar la chorizo de González. No hay doble comando. No hay en las parrillas, no hay doble comando. Vieron que nunca falta ese Gil que viera decirte, me parece que le falta fuego a los chinchos. Tucumanazo. O el que viene y te dice, a mí me gusta el chorizo y mariposa. Tucumanazo. Hermosa, el blindaje del tercio legislativo. Adiós, que pasen más buena noche. Es el que viene de Lemoyne, dale, esto se está poniendo bueno.